¡Lo polémico! ¡Miren nada más! ¡Miren nada más qué rico panecito! ¡Sírveme un jugo doble! ¡Yo quiero la de grajea! ¡La gané, Gina! ¡Te la gané! ¡Mira la conchita ahí de mamá! ¡Qué pasa, Celá! ¡De qué te ríes la hija! ¡No me acordé de un chiste! ¡Cuéntalo! ¡Cuéntalo! ¡Para reírnos! ¡Ponga aquí el asiente! ¡Así dice en Argentina, boludo! ¿Qué pasó? Pues que les cuento hablando precisamente de otros países que desgraciadamente siguen los actos de racismo y la verdad esto ya es impermisible. ¡Miren nada más! ¡Escuchemos lo que dice esta mujer! ¡Ah! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! La mujer, al parecer norteamericana, empezó a remeter contra ellos. ¡Regrésate a tu país, moreno! A la mujer ya vieron lo que le dijo. Bueno, pero se armó un zafarrancho en lugar de arreglar las cosas al revés. Ahora hay una denuncia por racismo. Claro, y totalmente lamentable ya en esas alturas, compañeros, sobre que estamos viendo inclusión y todo ese asunto, de que sigamos con esos racismos, la verdad ya están totalmente fuera de lugar. Fíjate, yo digo, en el 2021, de verdad, yo no lo puedo creer, pero, o sea, se sigue viendo este tipo de videos, ¿no? Y ¿sabes qué? ¿sabes qué? Lamentablemente siempre vemos 10 videos de este tipo y solamente uno lindo. O sea, la verdad es que nos está pasando a nosotros como humanidad, de que seguimos con los prejuicios, con ese racismo, con ese andar señalando a las personas por ser diferentes a nosotros cuando todos somos hijos de Dios, caray. Totalmente. La verdad, la verdad, ahí está la información. Esto fue Lo Político. Gracias, gracias por lo que nos ha dado.